Son unos vehículos de última generación en el que la empresa municipal de transportes y el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha hecho un gasto de casi un millón de euros. Hay que señalar que es un gasto importante que hemos hecho todos los fuenlabreños y las fuenlabreñas y que, como decía, van a engrosar esos 32 vehículos que tiene la empresa municipal de transportes y que no solamente redunda en el servicio que van a prestar a los vecinos y a las vecinas, sino que también al medio ambiente fuenlabreño. Son vehículos con última tecnología en cuanto a la combustión se refiere y esto lo que va a procurar es contaminar muchísimo menos y eso va a redundar en el beneficio de todos los vecinos y las vecinas. Hay que señalar que son autobuses que tienen rampas tanto mecánica como automática, como manual, así como espacios para que las personas con movilidad reducida puedan sentarse, puedan estar ubicadas en buena posición, o, por ejemplo, detalles como puertos USB para poder hacer uso de ellos, que ahora mismo es muy útil.